Hoy vamos a arrancar el video de hoy No se cuantos de ustedes ya saben de que moto vamos a hablar hoy Unos la conocen, otros no Ustedes que opinan que es una colita famosa Esta moto, y manes que acabo de llegar Esta es una versión mejora, la vamos a ver Pongan en los comentarios cual creen que es Pero sin embargo, vamos a verla para arrancar este video 1, 2 y... Unos la conocen, otros no Unos la conocen, otros no No, ya ustedes la acabaron de ver Esta moto está de bienvenida Lo que pasa es que ha pasado mucha agua debajo del río Con el tema Benelli Entonces ahora la marca mandó estos que son los modelos Nuevos Sí, son modelos nuevos Que obviamente a partir de este año Todas las cosas en Benelli se van a ir reformando Y adecuando para lograr estar más a la altura, digamos, en tecnología y todo ese tema con las otras marcas Vamos a entrar en materia, esta es una Benelli tetracilíndrica La moto de cuatro cilindros sí son muy divertidos Algo que me gusta mucho, digamos, entrándonos como en el tema del diseño de esta moto Obviamente le mejoraron farola Veo que toda la iluminación ya es LED Sí, sí, todo es LED Y algo que la caracteriza mucho a ellos es la cola Esta moto cuando yo vi por primera vez y conocí Benelli Me impactó la cola ¿Tú qué opinas de esa cola de esta? No, a mí me gusta, eso es característico en esta moto No le podían cambiar eso No, realmente se la cambiaban ahí y ya la embarraban Sí, 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 total No sé si tú conoces una dorsoduro Que la dorsoduro es de aprimia Sí, pero remontemos un poquito más para atrás Había una Suzuki, la Viking ¿Te acuerdas? Que era un monstruo Era como manejar el Titanic Más o menos, sí, porque era una bestia Pero los exhaustos eran con este diseño Tal cual Este diseño, no sé si ustedes conocían o no conocían esta moto Pero los exhaustos es irreverente O sea, los hacen más grandes que la cola Algo que los fabricantes casi nunca hacen Hacen es al contrario Sí Los exhaustos dentro Pero si vos le tiras a esto un poquito de inteligencia Es que el tamaño es para que no se calienten tanto Claro ¿Ves? Para que tengan una muy buena refrigeración Esto no quemaría nada No, esto es un cover Si vos la ves por este lado Ah, perfecto Aquí entra el aire Por aquí atrás entra el aire Ah, sí, sí, sí Pasa entre el exhausto y el cover Y aquí sale Sí, perfecto O sea, el exhausto Esto sí, esto es un protector completo Esto no quema Porque uno sí hace como esa pregunta Uy, pero aquí el que toque mal es No, no, no Aparte las novias aprenden rápido Vos sabés cómo es eso Un quemonazo Un quemonazo y sale Listo, Marcelo ¿Qué motor trae esta niña? Bueno, es un motor cuatro cilindros De 600 centímetros cúbicos Cuatro inyectores Cuatro inyectores Doble mariposa Tiene cloche antirebote Bueno, vamos a ver que los tetrasilíntricos Botan la potencia un poquito más gradual Más arriba Y arriba de los 3.000 revoluciones Ahí sí te la botan toda Ahí la explotan ¿Cuántos caballos tiene esta reina? Esta tiene 82 caballos Pero están emputados todos Eso es Están pero locos Sí, sí, la verdad Están desbocados Desbocados ¿Y newton metro? Newton metro Es 600 centímetros Tiene 55 newton metro El tema de esto es así Mira, la moto pesa 208 kilos Pero ¿Qué sucede? Estas motos las pensaron para Europa Por eso hacen los motores De ciertas características Con cierto caballaje Para todo el tema del A2 ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Esta moto si ellos hubieran entrado a Europa O sea, a nosotros nos llega Lo que Benelli hizo para Europa Si ellos hubieran entrado a Europa Con esta moto Con todo el tema de la tecnología Que quick shifter Que metamole Controles de tracción Los costos se hubieran elevado mucho Y ellos no hubieran podido entrar Tan fácilmente al mercado europeo Ajá ¿Sí? Entonces ¿Te acuerdas que yo te dije Que todo tiene que ver con todo? Sí Es eso O sea, que podemos hablar Que esta es una moto de iniciación Para los jóvenes Es una moto chévere De 82 caballos de iniciación Acordate Acordate que mira Una CVR 600 Que eso era el top En los años 90 y pico Que andabas a 257 en esa moto Garantizado Tenía 93 caballos Esta tiene 82 Ajá Están por el mismo rato Y es una moto que gira a 11.500 Las otras giraban a 14.000 Es una naked divertida Exactamente Es una naked para aprender Exactamente Para pasarla bueno Y ellos que te dicen Mira, yo te prometo Que con 82 caballos Te vas a divertir mucho La moto tiene una presencia Porque una cosa Es lo que ustedes ven en video Y otra cosa Es lo que ustedes ven aquí Cuando encuentran la moto de frente Y dicen Uf, que motaza ¿Sí? Entonces tenés el look ¿Sí? Tienes los caballos de fuerza Más de los que necesitas realmente Y tenés el respaldo De una compañía italiana ¿Sí? Que hace los diseños Y hace todo lo posible Para que realmente lleguen A muy buen precio las motos Sí, o sea Yo esta moto Sí la logré manejar La anterior No esta último modelo A mí me gustó mucho Aparte que el sonido Hace que la moto Tenga un carácter diferente Claro El sonido te hace sentirte En una deportiva Pero una moto que es para calle Tengo una pregunta ¿El ABS de esta niña ¿Es desconectable? No Te voy a explicar por qué Resulta que esta moto Es Euro 5 ¿Sí? Y las motos Euro 5 No pueden tener ABS Desconectable Ah, ok Es uno de los requisitos Del Euro 5 Sí, claro Me gusta que las Benelli Le están invirtiendo Al tema de llantas O sea, no vienen con llantas baratas No, no, no Vienen con muy buenas llantas ¿Esta moto con qué llantas? No, acuérdate La Pirelli Angel GT 120 adelante Y 180 atrás La suspensión Esa suspensión se ve Uff Tiene como el chasis Subchasis O sea, una combinación Bien interesante El sistema de mantenimiento ¿Son caritas de mantener? No, mira Yo lo que le digo a la gente Es lo siguiente El mismo aceite Que nosotros le echamos A las Kawasaki Se lo vamos a echar A estas Benelli Ok Porque los inventores Del aceite sintético Fue móvil Entonces nosotros Echamos móvil 1 ¿Cuánto aceite lleva esta? Pues lleva el mismo aceite Que cualquier otra moto Me imagino que esta Un motor 600 Debe llegar casi Cuatro cuartos de aceite Y un cuarto de aceite Vale 44 lucas Ok Estamos como en los 200 Y pégale Sí, lo mismo Que las otras motos Es lo mismo Los filtros O sea, no es de sucio Ponele que los filtros De aire y de aceite Valgan un poquito menos Que los kawa Pero el aceite es el mismo Y el tema de pastillas Y repuestos Benelli Como Auteco logró ser ensambladora La verdad los precios Son bastante más bajos ¿Ella trae cargador USB? No Esta sí no trae cargador Esta no lo trae A mí la moto me gusta Tiene muy buena ergonomía O sea, no importa La estatura que tengas Ya sabes que todo lo del timón Y eso se acomoda Pero vos al estar sentado En la moto Quedas como encajado Detrás del tanque Porque si vos ves Ella tiene unas aletas aquí Y te da el espacio exacto Para meter las piernas ¿Ves? O sea, eso está muy bueno Lo otro Yo no la he podido sacar A la calle aún Pero la moto Cuando vos te subís en ella Sentís que es una moto Que tiene consistencia ¿Sí? Que la amortiguación Es muy suave Y eso te ayuda Vos sabés que con las carreteras Que tenemos acá Sí Eso es Tú mides 1.78 ¿Sí o no? Súbete a la moto Sube las piernas Y por la posición ¿Cómo es? Una persona de 1.70 a 1.80 Queda perfecta en esa moto Con esa moto Y con un buso de otro color Yo pienso que te puede ir muy bien Sí Es que el rosado valía menos Tiene 1.78 Y es perfecto O sea, es la medida Le queda bien Mejor dicho Le calza bien esa moto Y el tema de las aletas adelante Mira que van casi hasta la suspensión delantera Sí Eso la hace ver brutal Este diseño es muy deportivo Tenemos negra Tenemos blanca con rojo Que ojalá le hagas unas tomas Ahí como de apoyo Porque es hermosa Y hay una que es verde manzana ¿Cuánto cuesta esta Benelli? Esta Benelli vale $45,99 ¿$45,99? ¿Con papeles? No sale total Papeles depende Si la matriculamos en diciembre Vale menos de un millón Si la matriculamos en enero Toca pagar todo el año impuesto Entonces eso sube un poquito Ok Pero bueno, es el precio ¿Van a seguir subiendo? ¿O habrá un descuento? Mira, yo te digo Yo hablé con la gente de Benelli Y le digo Escuchame una cosa ¿Me trajiste esta moto a $46 millones de pesos? Me dice Marcelo Se acabó lo que se pasaba antes Cualquier container Donde caben las mismas 40 o 42 motos Cualquier container de esos Vale $16,000, $18,000 Hasta $19,000 dólares Solo el transporte Y como aquí pagamos los impuestos Sobre lo que vale la mercancía Más lo que costó el transporte Todo eso ha hecho que se le ven Si no, las entradas O sea, entrar una moto a Colombia Vale mucha plata Hay mucha gente que dice eso Ah, es que con esa plata me compro tal Con esa plata me compro una O09, 2014 Ah, sí O sea, siempre vas a tener Pero algo de segunda O sea, en carros también vas a tener esa opción O sea, tú te puedes comprar un Logan nuevo Que vale $68 millones Sí O te puedes comprar un Mercedes-Benz Una A200 que vale $60 millones Pero 2014 O sea, siempre van a tener opciones El tema es de gustos Hay gente que quiere O le encanta Le apasiona el diseño Y quiere estrenar moto Sí Entonces es un placer que la gente se haga Entonces por eso digo que no No clasifica como mucha plata por tal moto Porque hay gente que le puede meter $30, $20 millones a esta clase de moto Y yo no lo haría A esta clase de moto Pero hay gente que le encanta ese estilo La prueba de fuego es esto Trajimos estas motos Nos mataron con el transporte Llegaron a ese valor ¿Qué pasa si Auteco dentro de un año O un año y medio Dice, estas motos se están vendiendo Las vamos a ensamblar nosotros Para que la pintura se haga en Colombia Para que el ensamble se haga en Colombia Para que algo de la moto sea colombiano Sí, entonces ahí vamos a pagar mucho menos Y esta moto va a ser mucho más asequible Sí, y una moto así tan chévere de iniciación Qué verra que era Es más, pueden venir a Moto Planet Y conocerla en vivo y en directo Aquí igual la tienen Y tienen la blanca con naranja La blanca con rojo, sí Bueno, creo que me hacía falta mostrarles El tablero de la instrumentación Fácil Esto rojito significa Échele Échele gasolina La E Muestra el cambio Cambio, hora Temperatura Revoluciones que irían arriba Y velocímetro Y los triples Uy Cuchas el motor Cuchas el motor Este es el atractivo de esta moto Sí El motor Sí El motor Es el atractivo Tal cual Mira, lo mismo decían de las 302 Ah, pero esta moto El que tiene 302 está enamorado Sí El tema de los asientos Es espectacular De la piel de tiburón ¿Has tocado un tiburón? ¿Has tocado un tiburón? No, no he tocado No, yo tampoco Pero me imagino Que debe ser así Fíjate Este antideslizante está espectacular Sí Uf, hermosa Bueno, yo creo que ya para finalizar el video Es una opción Me encanta traerle opciones a ustedes Que la gente eliga Ahí tienen motos por montones Estilos Colores Diseños Creo que este video ha sido muy productivo Muy chévere Entonces muchachos Nos vemos Ya saben que en la red de Marcelo Cualquier duda Cualquier inquietud Marcelo Ali Ok Saben que a todo el mundo le contesto A todos Se me cuidan mucho Chao Nos vemos en un próximo video Pónganse en hacer algo productivo ¿Sí o no? Totalmente Chao Chau 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 ¡Gracias!